Los niños indígenas que cursen la etapa preescolar podrán usar la vestimenta tradicional propia de su cultura, así lo declaró el Departamento de Primera Infancia del Ministerio de Educación Pública en respuesta a la consulta de la Defensoría de los Habitantes. La Defensoría intervino ante la inquietud presentada por el Consejo Local de Educación Indígena de Alto de San Antonio, de la Dirección Regional Educativa de Coto, quienes expusieron que han trabajado en fortalecer el uso del vestido tradicional novebuglé. En el Centro Educativo, que para este 2019 se les informó que deben seguir las instrucciones del Ministerio de Educación Pública, dejando de lado lo propuesto por el CLEI. El Ministerio informó que si bien el Consejo Superior de Educación aprobó el cambio del uniforme para el estudiantado, este será para el que curse el nivel de educación preescolar y será de uso facultativo para el curso lectivo 2019 y de uso obligatorio para todos los niños y las niñas a partir del curso lectivo 2020. La legislación vigente y el subsistema de educación indígena resguarda las tradiciones y cultura de los pueblos indígenas. Asimismo, hace un llamado al Departamento de Primera Infancia del Ministerio de Educación Pública sobre la necesidad de realizar una campaña de información, junto con el Departamento de Educación Intercultural, sobre la disposición de que las y los niños y sus padres, que así lo deseen, pueden escoger el uniforme que utilizarán.